Esto aumenta y el padrino, oye, mira, escucha Y me juraste que era cierto, que nunca encontraría un amor como el tuyo porque era perfecto Tú te basaste en los conceptos, yo cometí un error y me dejaste solo, parado en el desierto Me diste la mano en la claridad, luego me soltaste en la oscuridad Hiciste que lo que sentía por ti se me fuera muriendo en intensidad No puedo negar esta realidad, me tiene la mente desbaratada Es solo pensar que no existe siquiera pa' mi ni un minuto oportunidad Todo lo que hago me molesta, respiro profundo me cuesta Mi vida se ha vuelto siniestra, no encuentro la forma correcta Lo intento pero todo apesta, yo creo que me fundo de esta Me quedo tranquilo mirando la frija pa' ver si me tocan la puerta Pero no resulta, en serio yo creo que tienes la culpa Mi mente te insulta, pero por mi boca no sale la pulpa Pa' que hablar de justa, si miras todo lo que la vida impulsa Pues yo no creía que tú me verías como otro que zafa tu blusa De serio te extraño, los minutos pasan haciéndome daño Son muchos perdaños, pa' mi nunca es tarde a pesar de los años Perdona el engaño, es que este vacío no llena el estaño Yo solo quisiera que a mi tú volvieras muñeca, volvemos a intentarlo Ahora solo quiero la oportunidad para volverte a llamar Las ganas no me faltan, pero la vida debe continuar Solo quiero la oportunidad para volverte a llamar Las ganas no me faltan, pero la vida debe continuar Te encanta hacerte gracioso, eres demasiado celoso Mi vida está más centroso y quieres que olvide el destrozo Pensaste que eras poderoso, todavía me salió mentiroso Ahora me escribes para que yo vire papito, ya dejé el acoso En serio no puedes decirme que soy la única que tú quieres Cuando estuve tanto de todos los testes enviados hacia otras mujeres Qué linda te quedé esa falta, tú eres la que llenas mi alma Y mucha más falta el respeto que hicieron que se me muriera la calma Por eso no quiero saber de ti, déjame tranquila que soy feliz Lo que me da daño a la vida lo voto, a mi gracia todo eso yo lo aprendí No tienes motivos pa' hablar de mí, aprende a ser hombre, te lo advertí Pero te creíste que yo esperaría que a ti te naciera a luchar con mí Mi mente está limpia y tranquila por la decisión que tomé de alejarme Por eso te pido que no te me acerques y pa' que no empieces a molestarme Si aún queda algo de lo que sentías, por lo que solías buscarme Más nunca me escribas te pido de veras, cariño, acaba de bloquearme Ahora solo quiero la oportunidad para volverte a llamar Las ganas no me faltan, pero la vida debe continuar Solo quiero la oportunidad para volverte a llamar Las ganas no me faltan, pero la vida debe continuar RK Record Dice Locuna Dile que lo amo, pero Me daño tanto que Pa' atrás no viro, ma'